Que se desplota, claro que sí Yo les confieso algo, pasé hace una semana Comí las mejores pizzas acá, así que pida Porque están así, de bojo Y la china viene fría, así que Fíjala Claro que sí, pero ahora sí Bailando, 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 bailando Por favor, por favor, me lo están ahí ¿Qué te dicen? Yo quiero bailar, yo quiero gustar Con mis amigos quiero disfrutar Yo quiero bailar, yo quiero gustar Te pido por favor, no me lo dejas dar bien Yo quiero bailar, yo quiero gustar Con mis amigos quiero disfrutar Yo quiero bailar, yo quiero gustar Con toda la gente que estaba acá Que tapez, ¿no? Yo quiero bailar, yo quiero Starbucks Y que en este momento lo que va Pensamos en la música, claro Habla de sus trozos, favor, favor Dejad qué topí, la negativa no te pa'au Claro Es queENTas buenas, malsas tal te pa'asis Dejen hasta las manos, tranquilos Unathar y�al, bailando, bailando Y la macho de los libros Y la negativa no te pa'asis Y la negativa no te pa'asis Aplausos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!